Bueno, estamos apreciando en este momento siendo las 12 y 45 minutos del día como estamos viendo la cantidad de agua y la forma como se convierte en un río la parte de la carrera 11 con calle décima en San Gil, en el puente Rojas Pinilla miremos los carros, vea, casi nos lavan oiga, sinceramente preocupante no sé cómo iremos a arreglar el problema de la evacuación de las aguas en este sector realmente con este aguacero estamos apreciando la magnitud y la cantidad de agua que se está presentando aquí en este puente va a tocar que las autoridades revisen la cuestión del mantenimiento de las alcantarillas para ver si le damos otro sentido al transcurrir de las aguas aquí en el puente principal de la Perla del Ponce pues realmente todo el mundo se preocupa muchísimo porque es imposible pasar en un vehículo como sería si una persona se atreviera a pasar a pie sinceramente es imposible, se lo podía llevar este es un sistema de vía como las que vemos en Barranquilla como las fuentes de Barranquilla estamos viéndolas en la ciudad de San Gil con este aguacero que estamos viendo en el día de hoy tremendo TV Cable está mirando con su noticiero lo que está pasando aquí en este momento en el puente principal Rojas Pinilla la cantidad de agua los carros casi le es imposible pasar hoy en día hace falta hacerle un mantenimiento a este sistema de fluido de aguas porque es imposible realmente aquí la gente a pie le ha tocado estarse en los negocios no puede pasar por ninguna parte porque es imposible sería exponerse a un accidente una persona totalmente tapada las alcantarillas sinceramente la gente preocupada estamos mirando las alcantarillas en este momento como se están rebosando y sobre todo los olores tremendos olores que está presentando incluso en este momento nos encontramos en una panadería que queda aquí en la carrera 11 con calle décima y sinceramente es imposible sostener los olores tremendamente vemos como las alcantarillas se están rebordando no tiene por donde evacuar esa agua entonces los olores son tremendos no sé a quién le corresponda si a Acuazán que venga y destape este tipo de alcantarillas porque realmente es impresionante los malos olores que tienen todas las personas que estamos en este establecimiento comercial este es un informe de José Néstor Gómez para TV Cable San Gil para su noticiero